APGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Nuestro colectivo profesional viene trabajando incansablemente por la cultura, los servicios de información, la promoción del libro y la lectura, la alfabetización informacional, la inclusión integral, el empoderamiento de las mujeres, las infancias y adolescencias, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los colectivos LGTBQ+, en concordancia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Con nuestro trabajo en las bibliotecas y otras unidades de información, se garantiza el fortalecimiento de la educación, de los servicios de justicia ambientales, de salud, la producción, la investigación, para alcanzar el acceso libre, equitativo y democrático a la información y el conocimiento significativo, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad en su conjunto. El proyecto de ley 4731-D-2022, que consagra la Ley Federal del Ejercicio Profesional en Bibliotecología, Documentación y Ciencia de la Información, de aprobarse, habrá reparado una deuda en la legislación que el país tiene con un importante sector de la comunidad argentina. Actualmente se encuentran para su tratamiento en las comisiones de Educación y Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por estos motivos, APGRA acompaña dicho proyecto de ley. APGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina.